Hey que tal chavales, bienvenidos un día más, estamos hoy en Caponjo otra vez, el tercer capítulo y bueno he tenido que repetir toda la misión entera porque al llegar aquí la otra vez no se grababa hasta que no pase la pantalla y como tiene guardado automático pues es una putada, el principio de la misión he tenido que hacer prácticamente, de hacer todo lo que hice aquí con el bicho este y bueno vimos que si comía ranas se volvía loco y bueno acabamos así ¿no? vale pues si se ve alguna diferencia es porque la tenía que hacer de nuevo todo, aunque creo que está igual, no hay ningún problema y bueno la tía esta ha dicho que no entremos en el círculo y bueno yo creo que va a ser lo primero que voy a hacer, así que nada, hay un huequecillo aquí así que pues si tenía que entrar en el círculo vale vamos a ver qué pasa aquí, otra vez aquí, si esto ya había hecho antes y encima la puedo soltar, no lo sabía, bueno pues nada, vayamos, ah vale el coche esta vez está bastante más adelante ¿no? bueno entonces no, voy a tirar la vida para llegar macho parece que se ha bajado incluso la sombra parece que es del bicho, así que bueno es nuestro padre ¿no? bien no sé qué pasa aquí con este tío porque se ha transformado en eso y lo sé es raro el juego raro de por sí así que no lo voy a buscar mucha lógica ya iremos viendo con el tiempo vale pues nada el niño ahí por cierto viendo el primer vídeo me di cuenta que el robot también lo tiene en la mano, a Lula esta y fue un dato curioso pero lo tiene un rato y luego no dejamos que desapareciera vale yo te perseguiré básicamente no sé dice que vayamos a por él todo el rato que es colega y si ella es colega está que le das ranas no sé si no cosa se puede controlar no se puede controlar la gente solo se puede controlar pero hay una cura ¿cura? ¿cómo? ¿cura? ¿cómo? Solo te puedes curar al monstruo. Pero yo no voy a hacer nada. Te aguilaré hasta al chamán. Él te ayudará. Joder, no se amarrará. Vale. Uh, esta quiere tema. Esta quiere tema. No te preocupes, que no lo ocupe. Podemos hacerlo juntos. Sí, porque... Si yo no puedo saltar tanto, no llego a los sitios. Hostia, se ha levantado ya el bicho. Eh, vete conmigo. Aquí. No sé si te lo puedes dejar, pero cuando te lo dejes es una putada. A ver, vamos a pasar por aquí. Dice ya que venía corriendo. Vale, ahora sí que ha guardado. Así que no tengo que volver a repetir esta misión. Tentaré acabarla, pero por culpa de hacer la misión entera. He tirado bastante rato y... Y es bastante tarde. Así que voy a intentar ir lo más rápido posible. Y bueno, lo básico va a ser... Tirarnos al suelo, seguramente. No sé cómo va a hacer que baje el bicho ese, por eso. Pero bueno, no puedo tirar por arriba, ¿no? No. Lástima. A ver, quiero subir la escalera, no coger el coca. Me temo que voy a tener que usar palancas y esto va a ser un poquito largo, pero bueno. Vale, tengo que llegar allí con el bicho. Traer el monstruo. Obvio. Vale, pues vamos a ver qué tenemos aquí que hacer. Esto de momento no me va a servir para nada. Y... A ver, a ver, a ver. Creo que he bajado demasiado rápido, pero bueno. Tenía que haber puesto a mirar aquí. Es que ahora quiero ir con prisas y lo voy a hacer todo fatal. Ese es el problema. Vale. Voy a ir a buscar la caja esta. Que me dé una pista al menos para tener una idea. No me gusta usarla, pero bueno. Algunas casas tienen atributos muy especiales. Vamos, ya lo vi. Cada casa nueva que apiles te llevará a un lugar más alto que el anterior. Hombre, esto es lógico. Es lo único lógico que tiene este juego. Que si apilas cajas te llevan más alta. Si apilas cosas. La suerte es no dejar al monstruo atrás. Bueno. Tengo que apilar casas. A ver. Vale. Mira la máquina está abajo. Vale. Estas vuelan, al menos. Vale. Vale. Bien, bueno. No sé si se pondrán todas, una por encima de otra, así en una escala. O si las tengo que ir poniendo yo Parece que sí Parece que las voy a tener que ir poniendo yo Pero No me quiero dejar atrás al bicho este Ahí hay otra arriba Ahí está esa Que no sé cómo voy a llegar, la verdad Con los cocos tengo que atraer al bicho Pero es que se ha quedado ahí arriba Esa cosa no sé cómo llegar allí Bueno, probemos Iré probando cosillas Aquí había una palanca y ya que se han puesto las piezas arriba Voy a ver qué hace Ah, vale Hostia, si la puedo mover Vale, vale, vale Pues nada, voy a dejarla como estaba Pues vale, ya sé cómo coger aquello Joder, no lo he pensado antes Si el bicho está ahí durmiendo, joder Claro, porque quiere que un piensa así Y ya cuando piensas las cosas así De hacerlas rápido No ves las cosas más sencillas Vale, el bicho ya está abajo Cabrón que se lo han compuesto los cocos Coger al menos uno Y este aquí mismo Bueno, creo que va a ser bastante sencillo esto Más de lo que esperaba Déjame alguno al menos, ¿no? Para llevarte ahí Ah, sígueme ¿Sigues o qué? ¿Eh? Vale, joder, ahora ¿Qué hace esto? Escalera, bien Otra cama, uff Otra cama, digo Otra casa para pila Vamos a ver Con tres casas creo que ya he llegado a algún sitio Al menos en esa de ahí Así que Voy a ver si ¿Ya se ha colocado? Sí Pues ¿A cuál puedo ir primero? Hostia Voy a dejarla así Vale, creo que tengo que ir al otro lado Voy a intentarlo Saltar desde ahí arriba Sí Sí, bien Pues creo que solo voy a Hostia, hay más casas por ahí Solo creo que voy a hacer esta misión Cortita No sé cuánto dura A lo mejor he llegado a 20 minutos Y dale gracias Pero No tengo mucho tiempo La verdad Ya se me ha hecho tarde Por el tema de repetir la misión entera Y ha sido una mierda Vale Esta vez al otro lado Parece un gusano esto Una goruga Y Mierda Demasi pronto creo que el lado Vale Eh Por aquí hay Algo curioso Vale Voy a buscar Vale Mira Más casas Bien, bien, bien Claro Porque tengo que llegar arriba De todo Sí Vale Existe un montón Otra aquí Y Creo que Ahí de mí Mira Hay otra Esta ni la había visto Creo yo Ahí creo que no voy a llegar Bueno Que no va a haber nada Si llego Sin problema Pero Vamos a buscar Esas cosas de allí Eh Mira Hay unos sangranes De aquí Para que Supongo Para que pase el monstruo O algo Sí Y Se quedara Dormiendo aquí Seguramente Vale Pues nada Voy a ver Que hace esto Aquí Vale Joder Es que mira que brilla Todo esto Bueno Al menos Puedo llegar a esa No No es tan difícil La verdad Pensaba que Iba a ser más difícil Este puzzle Pero Se hace Se hace Poquito a poco Pero se va a hacer Otra más allí Bien Perfecto Igualmente Solo haré este Ya lo digo No haré mucho hoy Cuanto me haya guardado Fuera Ya no puedo hacer Debería llegar allí Pero hasta allí No llego Así De esta forma Saltando ¿Cómo lo puedo hacer? Al otro lado Hostia Me ha dejado aquello Bueno Tengo que tirarme al solo Igualmente No voy a llegar No sé Mira Joder No se parte De las piernas Vamos a ver esto Si llega hasta la otra parte Así ahora Con lo largo Ahí está Ahí es donde quería ir Hostia Que me voy por el filo Justo Hostia No voy a llegar No Ah vale 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 No había visto Estas escaleras Pues bueno Una casa más Y con esta Si que puedo llegar Al salto Allá arriba Antes de nada Mira por aquí El problema va a ser Esa Porque esa Creo que no puede tirar Para atrás La casa Esta Y por aquí arriba ¿Qué? Nada ¿Verdad? A ver No Pues nada Tendré que hacer A otra cosa No sé O llegar Desde ahí arriba A ver Sube, sube, sube Ahí No, sube un poco Ahí Perfecto De hecho Puede haber llegado Antes La verdad Vale Ahora sí Uno menos Y de aquí Puedo llegar a más Joder Cuanto de alto Tengo que hacerlo Primero voy a llegar Esa de allí Que está más Difícil de llegar Bueno Ahora que veo Las escaleras Estas de ahí Creo que la más difícil Para llegar Va a ser esta Bien Vale Pues ahora puedo subir Los problemas Y creo que no me queda Ninguna más Vamos a explorar A ver Vale No me queda ninguna Bien Ahora el problema es Llevar al monstruo Bueno Supongo que no será Tanto problema Si tengo grupos Vale Vamos a hacer la prueba Joder 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 Se va un montón A ver Un poquito más Un poco Solo Solo un poco No Ya se ha pasado Ahí Vale Porque creo que no ha llegado Tengo que saltar Faltaría una casa más Una casa más De donde Me falta una En serio Es una mierda A ver Estoy viendo ahí Una cosa Vale 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 Pues ya sé No sé cómo vamos a subir Al bicho ese El problema es Cómo hacer que deje de comer El cabrón Vale Y Me he quedado encallado Joder A ver Así no se parte Al fin Venga cabrón Es que ahí Tiene aquí fruta infinita Ven aquí Ven No chaval No chaval No chaval no eres Porque si eres mi padre No vas a ser un chaval ¿Para qué has dormido ahí? ¿Sí? Bien Bien Ahora sí Entonces No hay problema Pues más Resulta más fácil De lo que pensaba Sí A ver Si tú das Yo puedo soltar Todo lo que quiera A ver A ver Tampoco quiero Dejarlo recto Para arriba Joder Es que le doy Un toquecillo A la tecla Y Y se va Bueno Bueno con eso Ya está Completada La misión Esta Ahí está Ah vale Pensaba que me tenía que Tengo que tirar un poco Y ahora Ahora Ah Suelta Suelta la palanca Guardando Bueno Vamos a ver un poco Por aquí Que hay que hacer Estoy viendo cosas Allá abajo A ver Me ha parecido Ver una cosa De estas Vale Sí Unos engranajes Igualmente no tengo mucho más tiempo Por hoy Así que creo que lo voy a dejar aquí Voy a explorar un poco Lo que es la zona Esta Voy a mirar la caja De paso No sé Por investigar Total No son Trucos Son pistaneras Te van dando esto Mira arriba A ver Es algo especial ¿Cuál es la correcta? Vale De una Solo Vale Pues Se va a tener que llegar De alguna forma No me imagino No sé cómo Pero bueno Ya miraré Ya investigaré Y en la siguiente gameplay Ya iré haciendo esto Y Voy a ver este punto Que me resulta curioso No puedo interactuar con él Y Lula tampoco Ah vale Joder Es que la llave va aquí Vale Porque no lo he pensado antes Bueno Igualmente Aquí lo voy a dejar Así que nada Chavales Así cortito Pero bueno Se me ha echado la tarde encima Y no puedo hacer mucho más hoy Así que nada Nos vemos en la siguiente gameplay Así Hasta luego